Gua, 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 gua Baby yo quiero probarte a ti Escápate en la noche y viene a verme a mí Que yo soy el único que a ti te hace sentir Cositas de cuerpo que él no te hace a ti, bebé Es que quiero verte bailando A ti me está motivando Tú sabes lo que está pasando Tú y yo todas las noches gozando Quiero verte bailando A ti me está motivando Tú sabes lo que está pasando Tú y yo todas las noches gozando Gozando todas las noches dándote placer Tú sabes la que es, dime qué es lo que es Solo a me enloquecer una vez Y que no me olvide esta noche, bebé Tú tienes lo que más fascina, nena fina Me prende rápido como fuego en gasolina Y me droga como lo hago con morfina Se prende escuchando perreo encendido y se trepa encima Tú eres una fiera, tocando tu cuerpo y bailándome la noche entera Hangueando en la bellaquera Tienes pinta de buena pero eres gatillera Bailando en la bella, tocando tu cuerpo y bailando No te gozando Loco, 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 loco de remate dejaste Se mueve todo ese cuerpo, no importa que se cante Otrevete un poquito pa' conocer al monster Voy, 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 voy Promócate un desastre Ando te deja llevar por la music Lugosa como sea con la canción acoustic Na, 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 na y jamás se pone en extremero Ella quiere bailar con aquel, con él Si tienes lo que me gusta voy a probar Ase tico de Colombia eso me encanta Pelé negra es peligrosa eso me mata Tú sabes lo que hablo, vamos a acabar El negrito que te gusta Hacer esto no me asusta Morenita y robusta Te traigo loca es lo que se difunda El negrito que te gusta Hacer esto no me asusta Morenita y robusta Te traigo loca es lo que se difunda Baby yo quiero probarte a ti Escaparte en la noche y ven a verme a mí Que yo soy el único que a ti te hace sentir Cositas de cuerpo que no te hace a ti bebé Es que quiero verte bailando Allantime está motivando Tú sabes lo que está pasando Tú ya toda la noche gozando Quiero verte bailando Allantime está motivando Tú sabes lo que está pasando Tú ya toda la noche gozando Oh, 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 oh Oh, 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 oh